¿Quién iba a pensar? Que el día que tú llegaste a buscarme Sería el día que yo iba a obsesionarme Me daba igual hacerte esperarme Era tarde, no tenía ganas de impresionarte No me puedo explicar Que esto apenas comienza y ya Ya no quiero que tenga final Quiero verte más, 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 más Acercarnos más, 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 más Y jamás dejar de pelear Para hacer las bases más Quiero verte más, 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 más Más de ti, más de mí, más Veo el celular A ver si tengo un mensaje ¿Qué haces? Buscando algo perfecto para contestarte Debo confesar que es imposible dejar de pensarte Tanto así que ya ni puedo concentrarme No me puedo explicar Que esto apenas comienza y ya Ya no quiero que tenga final Quiero verte más, 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 más Acercarnos más, 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 más Y jamás dejar de pelear Para hacer las bases más Quiero verte más, 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 más Más de ti, más de mí, más Quiero celebrar el día en que tú Desordenaste mi vida Conocer a tu familia y que tú Pronto te vuelvas la mía Quiero verte más, 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 más Acercarnos más, 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 más Acercarnos más y besarnos más Y jamás dejar de pelear Para hacer las bases más Quiero verte más, 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 más Quiero verte más Acercarnos más, 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 más Extrañarnos más y llamarnos más Y jamás dejar de pelear Para hacer las bases más Quiero verte más, 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 más Más de ti, más de mí, más Corina Snez Cori Music Están ch peers Acercarnos más iban a loco C'ment Que se, más, 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 más Acercarnos más iban a loco Pino que más Acercarnos más me va a salir Se, más, 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 más C'ment Acerc skateboard 和 C'ment 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 C's C' C'ment C'ment C' B T's Y C'ment